Desde los jardines, los oscuros, criaturas aterradoras y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés, monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando corrió. Bueno, intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! 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 ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Artyom! ¡Despierta, Artyom! ¡Soy yo, Khan! Tienes pesadillas, ¿eh? No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la Colmena de los Oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. ¿Khan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Khan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Hace tiempo que encontramos este sitio, pero aún no me acostumbro. Este D6 es un lugar extraño. Ni sabía que construían búnker estandado. Privet Artyom. Artyom fue uno de los hombres que encontró el D6. Me dieron una insignia de comando allí mismo. Ah, todo un detalle. Yo tuve que pasar dos años de cadete antes de que me aceptaran en la orden. Bueno, da igual. ¿Con qué estábamos? Dicen que comenzó a construir sin la época de Stalin. Y que la se basuró hasta la caída de Lamsos. La sensación de que cada batida puede ser la gente creía en un futuro peor. Por el estilo de estos ríos, invirtiamos cinco series más de treinta. Mira a esos dos novatos. ¡Qué triste! Muy bien, seguida aquí. No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. Previsión y más previsión. Y Romanov fue el único que llegó vivo. Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento, vamos a equiparlo. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado veinte años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del mundo. Puedes utilizarla como la munición de siempre para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del mundo. Puedes utilizarla como la munición de siempre para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del mundo. Puedes utilizarla como la munición de siempre para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bajad las armas! ¡Bien, acción! Dirígete al campo de tiro para probar las armas. Vuelve si quieres probar otra arma. ¡Nhorabuena! ¡Menuda mierda! ¡Vaya desgracia! ¡Eh, Arnion! Quiero ver un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Prueba a disparar al centro del pecho del muñeco. ¡Fue el tiro! Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hacen falta más manos para penetrar la armadura. Las chicas, ya que estás disparando a un objetivo con armadura. ¡Dispara a la cabeza! ¡Un impacto crítico! ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la región de ti. ¿Qué estáis apuntando? ¡Putos trancotiradores! ¡Que se veis con los ojos cerrados aunque tenga que arrancaros los ojos! ¡Ahora buena de mi vista! ¡Posición de disparos! ¡Cartar! ¡Buenas casas! ¡No podemos contar a nadie en el metro que se ha encontrado el DCI! ¡El coronel de Tupilla se ha oído alguno de la lengua! ¡Seguro que acabamos secundeados! ¡Miller está convocando a los líderes de los grupos a una gran escena! ¡Oh, sí! ¡No escuches a este payaso, Alex! ¡Abre las puertas! ¿Sabes lo del Snitsky? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio. ¡Oh, mierda! ¿Qué demonios ha hecho? ¡Entendido! ¡Abriendo! ¡Vale! ¡Vamos! Las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá. Armas, oro, carros. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. Me recuerda a este búnker. ¡Déjate de gilipolleces! Los objetos del DCI son como los que se llevaba el Conquistador a la tumba. Acero frío, corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible. Por demonios, fantasmas o su propia avaricia. ¿Kan, te vas a callar o qué? Eh, oí que el Snitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. El Snitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. El Snitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y alguna mierda más. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa del Snitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vale, vamos. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del río. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de visión. Eh, ¿alguien sabe de qué va a hacer todo esto? Veamos que tiene que decir en la asamblea. Tengo un mal presentimiento. Herman, lleva a estos chicos con Miller. Los han convocado. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. ¿Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse? Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significara que eros incompatibles. Más, máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los oscuros. Sí, ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. De acuerdo, Artyom, y tú, Khan. ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizada al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! Vas a volver a cometer el mismo error. Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón. ¡Para librarte de tus pesadillas! Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. Y necesito a los comandos en sus puestos. ¡Adelante! ¿A qué esperas? Venga, conejito. Artyom, si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente, o Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Ahora creemos que el Snitsky es un agente doble. Pero aún no hemos comprobado quién lo controla. Vuestra tarea consiste en interceptarlo antes de que entregue el contenedor. ¿Lo has consentido? Sí, señor. Si el Snitsky es capaz... No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio para que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. ¡Alejense del borde de la SES que acerca un tren! ¡Alejense del borde de la SES! Yo vi la televisión y vi como caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, Khan halló a un oscuro. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale, hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explotado estos túneles. No hay tiempo ni hombres, así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Cuidado, las puertas se cierran. Buenas cuerdas. Sí, la necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta, yo cubriré el paso. Genial, lo has hecho bien. Todo despejado. Vamos. Vale, el mapa muestra un acceso a un colector. Adelante, te sigo. A la derecha. A la izquierda no hay servicio. Algo los ha alertado. Estate atento. Mierda, esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto, la escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre. Superficie. Ponte la máscara. Deja de mirarme el culo. No está a tu alcance, conejito. Echa de mirarme el culo. Seguro. Es un conejo. No está a tu alcance. Échame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca la tuya ayuda. Ya que los oscuros te estiman tanto, te sentirán o te olerán o te harán lo que cojones hagan y saldrán de su escondite. Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte. Contactaremos por radio. Y si te arrepientes, no te preocupes, lo haré yo. Bueno, buena suerte. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico, Ariel. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Eso no son los puntos. Son vigilantes. Ha caído. A la derecha. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. ¡Otros tres! ¡A por ellos! Regalas. Uno más. No se le ha muerto. Mira, hay más en los fungos. Vale. No se le ha muerto. No se le ha muerto. Uno de los. No se le ha muerto. No se le ha muerto. Abre. Parece que lo hemos dejado bajar. ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? Eh, Artyom. Te estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conejito. Hay algo en el borde del cráter. Un árbol me bloquea la vista. Creo que lo mismo. A unos treinta metros de tu posición, a las doce en punto. Ahí está. Parece pequeño. Pero ¿qué te detiene? ¡Venga! ¡Mierda! Es peloso. ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Apunta. Espera. Debería estar ahí. Silándome. Lo veo. Vas a morir, pequeño capullo. Salta sobre él, Artyom. No hay otro camino. Izquierda. Esa ya no. No hay otro camino. Tereza. Está encima de ti. Cuidado. Ha caído. ¡Suscríbete! 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 Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció. Y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. ¡Jer comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al imperio. Ya lo arreglaré después. Y ya esté. Sospechoso de mutación. ¡No, no! ¡Soy normal! Dos brazos, dos piernas, diez dedos... Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! ¡Esto no es Hansa! Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! No, no. A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Muxby! ¡Tres! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo... Hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden, pero aquí están usted, los rojos y el monstruo, todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Tú no! Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos! Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Di-di!